¿Cuál es la regla del mate de judo? ¿Cuál es la regla del mate de judo? Pero en teoría, a ver, no es llegar a esa posición y decir, estos son tablas, árbitro. La tienes que jugar porque hay una posición de mate. ¿Y si le cae la mantelera al que tiene... ...el que deja, el reto, son tablas? Sí, claro. Porque el otro no le puede dar mate. ¿El yo lo puedo dar una vez al que tiene de ser tablas? Pues en ese caso, hay una posición de mate y no se optan más. Hay una posición posible de mate y no se optan más. El último marco estuvieron ahí de mate y yo les dije, bueno. Hay mate jugando mate y mate. Eso se llama mate ahí al lado.